y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de moda rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de pokemon espada pokemon escudo en el día que os voy a enseñar una cosa ultra ultra importante vale aparte que aquí hay un dato que no lo pongo en el título porque quiero que lo veáis vosotros mismos y que quiero que hasta que no termine la guía vale que quiero hacer pues prefiero que me lo preguntéis vale en este caso es cómo conseguir trozos de deseo para que valen y qué es lo que podemos hacer con estos trozos de deseo que vais a equipar a lanzarlo en un nido pokemon aparece un pokemon dinamax vale qué quiere decir esto cuando nosotros nos iremos a un pozo vale de los de el área silvestre nos saldrá una incursión dinamax vale donde comprar estos objetos pues ni más ni menos nos veremos al área silvestre vale la tenemos por aquí y nos iremos hacia la parte de donde estaba por aquí estaba por aquí donde estaba este no es cuidados de pokemon no aquí cuidados pokemon canje de vatios de hermanos por suelo vale nos vamos hacia aquí y es que vais o sea de momento no vais a flipar vale porque simplemente vais a ver que aquí esto es para es una guardería vale y esto es para comprar vamos al canje de vatios los vatios ya sabes que se consiguen en los pozos que están iluminados y aquí tendremos pozos de deseos que va a comprar pues como nueve sabes nueve pozos de deseo nueve trozos de deseo vale cómo utilizar estos trozos de deseo pues ni más ni menos que nos iremos a incursiones bueno ésta tiene luz así que ahora mismo no cuenta pero veis aquí conseguiremos 2000 vatios vale dicho ahora mismo no quiero hacer esta porque os quiero enseñar otra cosa veis estas tienen 2000 vatios la morada tiene 3000 y la que no tiene rayo son 300 200 o 300 y ahora lo vamos a confirmar bueno espérate es que no podemos desaprovechar estos 2000 vatios sabes compañero vale aquí tenemos otros 2000 vatios veis es que se trata se tarda poquísimo poquísimo por cierto este me venía muy bien para lo que quiero hacer pero bueno yo me lo voy a jugar vale que pasa no vamos a encontrar mira mira esta nos vale para enseñaros lo que os quiero hacer esta nos vale aparte yo os digo la cantidad fija que nos dan parece que son 200 200 vatios vale veis que ésta no tiene rayo no pues como veis este vino está vacío quiere lanzar un trozo de deseo en su interior en el momento que lanzemos el trozo de deseo se hará una incursión pero qué incursiones debemos hacer compañeros vais a parar en este momento porque lo que os voy a enseñar si no es para like es que estáis tardando estáis tardando vamos a ir a una incursión en concreto que es que las incursiones no son al azar vale no son al azar sino que las podemos ir buscando nosotros a nuestro antojo y la que yo busco en concreto por cierto no funciona ya que sólo voy a enseñar no funciona con dónde está la casa ruinosa esa que hay allá al fondo a mira si la ves ahí arriba justo en medio entre los árboles en esa casa ruinosa no funciona vale porque sólo para esa sólo para el dlc vale para los que se compraron el pack doble venía con un dlc pero bueno vamos a ir hacia esta incursión de aquí vale el cual sale godra es ligo gomi a xoros fraxure axiou flagrón flagrón perdón viabra trapping como jacomo 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 tortunator drampa de la cloac drepi huapli vale vamos a buscar a éste vamos a ver si sale uno de estos vale o en su defecto a ver puede salir una prevolución una o unos random vale también puede salir algunos random pero tienen mayor spawn esos pokemon si vosotros queréis algún pokemon en concreto simplemente ponemos en los comentarios mientras le saco la guía y no dragón y os suena compañeros os suena a éste este podría ser no sé si se hará gomi o sea yo diría que es gomi lo que pasa es que ahora mismo no tengo nada una hada potente no tengo a silveon bueno voy a ir con silveon tú bueno si no le da cambio de pokemon voy a ir con silveon tengo suficientes ataques de hada yo diría que con esto no con esto no pegamos tío no sé si tengo ataques bueno su defecto nos enchufamos a gilgath a gilgath y apañados pero es que no tengo ningún pokemon de tipo a la vez que tengo a bonita pero bonita lo tengo sin subir pero no tengo ningún ataque ningún pokemon de hada así y top pues no tengo compañeros ninguna top así que no sé si sigue con gilgath bueno es que a maldadas me lleva a charmander sabes que se tiene por lo menos por nivel pega más pero tío yo pensé que tenía pues no tengo ningún hada potente así que vamos a llevarnos a este gilgath madre mía que de gente sonido tú loco pero ya os digo si queréis algún algún pokemon en concreto ponedlo en comentarios mientras saco guías voy a sacar guías de cada área el spawn de cada área vale la aparición de cada área pero ahí tenemos compañero ahí tenemos compañero os lo he dicho os lo he dicho que tenemos un esligo y es que os digo mientras saco la guía y no vale ponedme que pokemon buscáis y ya eeeh buscaré eeeh buscaré eeeh buscaré eeeh así como en concreto ponedmelo en comentarios mientras saco la guía eeeh podréis así pues de esta manera vale porque quiero hacerlo por cada área así por cada foto para que eeeh lo poned bien a ver porque yo creo que es que esto siempre es muy importante dentro del pokemon es para la pokemon escudo y y es que sí podremos conseguir por eso los pokemon que estamos buscando o tal no sé por qué me he puesto cada vez que grabo la lío os habéis dado cuenta y es que a ver este el rico no tiene pinta de ser más de nivel vamos yo diría me he llevado por andar haciendo el carnaval loco la que me he llevado por haciendo el carnaval es que por que no es que tenia que hacer media con alguna da potente es que estoy buscando hacer una un team de dragones vamos voy a hacer mucho daño voy a hacer mucho daño loco esta revista ha sacado el suyo de aquí, de esta incursión, que está este, que está la pre-evolución de esto madre mía las barreras de las narices, compañero madre mía las barreras, le ha saltado la barrera loco, vale, vamos a hacer más de ataque, por lo menos para ir quitándole el cudo, ¿sabes? vamos, venga compañero claro, espero que le vaya quitando poco a poco, le vaya dando pasca a pasca ahí está, le quitamos la barrera, 3 de su barrera, todo, ¿sabes? es pesadísimo las barreras, macho salen cada dos por tres barreras, tío, cuando ya empiezas a tener un poco, unas cuantas estrellas, tío, salen barreras todo el rato de todas maneras, también, algo que es importante, es que de este modo, es más fácil que nos hagan, eh, eh, gigamax, ¿vale? pues a mí ya me han saltado unos cuantos gigamax, así que, pues es probable que hagamos un directillo, eh, capturando gigamax el ligo pa' casa yo he tardado un poquito más para nuestro equipo venga, vamos a tirarle una, una ultra ball, espérate, que la última vez que he estado abogada me quedé sin el pokémon así que lanzamos ultra ball, por cierto, tengo que ir a comprar un ultra ball y nos vamos a llevar este ligo pa' casa ligo, conmigo, ligo y uno, vamos dos vamos tres vamos vamos, ahí, sí señor conseguimos el trampar es ligo ay, otro dragoncito pa'l equipo ole ojo, me anda un hueso, mierda le he dado me anda un hueso raro, tú la protuberancia del lomo contiene, eh, su pequeño cerebro que solo piensa en buscar comida y huir de los enemigos es ligo, transferido espero que os haya gustado es, ya os digo, importantísimo que hagamos las cosas así porque es la manera para encontrar los pokémon que nosotros queremos espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle a la dedo arriba y me sacaréis unas sonrisas suscribiros a nuestros suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en el siguiente agurpenur chau